acá estamos con bruno miño sinónimo de tránsito bueno bruno cómo estás cómo te va muchas gracias todo bien 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 bueno pasamos de la mesa a estar en unas banquetas exacto otra forma otro estilo pero seguimos hablando de lo mismo de tránsito ni más ni menos en este caso luces bajas pero antes recordemos recordemos a la gente qué tipo de luces tenemos en los automóviles hay diferentes tipos de luces buena pregunta a ver arrancó con las de posición algunos le dicen de estacionamiento pero en realidad se llaman de posición cuáles son las que indican el entorno el ancho del vehículo y el largo del vehículo adelante blancas al costado a veces amarillas y atrás rojas o sea que te indican el ancho y te indican el largo en un camión hay varias que se encienden junto con las bajas digamos ese contacto luce de posición y después vienen las bajas si son los faroles delanteros que son bajas son asimétricas apuntan hacia la calle hacia la calzada bien y después vienen las altas que van más arriba que hay que tener cuidado porque en rutas en candila entonces se usan en forma razonable después tener los giros izquierda derecha por lo menos cuatro en mi vehículo tengo seis dos adelante dos atrás y en los guardabarros bien y en vehículos más modernos en una de esas tenés vos en los espejos no tengo pero pero he visto sumarle dos más ahí si nosotros serían las luces de giro que encendidas todo el mismo tiempo se denominan balizas encendidas después tenemos luz de retroceso es decir una luz atrás cuando vos pones marcha atrás que generalmente es blanca para indicar que el vehículo te viene en retroceso si esas son las básicas después hay luces adicionales para las ambulancias bomberos policías que van cambiando de color e incluso para transporte de carga los transportistas les llaman las tres marías son tres luces que van en la cabina esa indica que es un vehículo de más de 20 metros o con un vehículo con acoplado y ahora si nos metemos en el tema de hoy que es luces bajas exacto es obligatorio no es obligatorio usarlo en la ciudad que pregunta si arranco con la nacional si la ley nacional de tránsito indica mientras circule por rutas nacionales sus rayos rutas nacionales luces bajas o de rl que significa de rl luz de día si te lo digo en inglés no me sale bien pero algo así day train running light day train de día tiempo de día running circulación light luz entonces en español luz de día lo digo porque está haciendo en la ley entonces esa luz de día se enciende cuando vos le das contacto se prenden no son las antinieblas que me faltó explicarte las antinieblas y otra cosa y que legalmente en ruta nacional encendidas ellas estás cumpliendo con la ley bien ahora en el caso se prenden en los autos modernos entonces yo tengo un autito 2008 no tengo drl tiene luz baja bien entonces yo en rutas nacionales tengo que usar sí o si las luces bajas bien en el caso del vehículo obligatorio obligatorio bien en el caso de vehículo nuevo con la luz es de rl que estamos hablando las bajas se van a encender de noche ahí sí de noche que se encienden con la deposición bien entonces reitero rutas nacionales luces bajas encendidas las 24 horas o de rl la luz de día eso en el caso del día la noche sí o sí luces bajas claro sea los que tienen de rl encender luces bajas bien los demás luces bajas ya están encendidas durante todo el día y dice rutas nacionales y ahí empieza el sistema federal las provincias en materia de tránsito son autónomas entonces cada provincia se adhiero no a la ley nacional de tránsito bien para que se aplique el tema de rl o luces bajas tiene que haber una ley provincial y hay una ley provincial que dice mientras circule por rutas provinciales pero el problema que dice esa ley la estuve leyendo hace poquito y re leyendo que esa ley de la anterior gestión de la cámara de diputados se dice mientras circule por rutas nacionales mi primera objeción si eso ya está reglamentado en la ley de tránsito y lo que es nacional lo reglamente el congreso de la nación esa misma ley dice rutas provinciales y ahí estoy de acuerdo estamos de acuerdo porque son las rutas de la provincia y cuando en esa ley pusieron vías provinciales interurbanas ahí empezó la duda o sea sería una ruta provincial que pase por el medio de una ciudad bien sigue siendo ruta provincial pero esa misma ley puso mientras circule por vías urbanas y ahí se remolió que interpretaron algunos en los pueblos también en las ciudades también y para que una disposición de tránsito que venga de naciones de provincias se aplique en una municipalidad los concejales tienen que hacer una ley que no se dice ley estoy diciendo mal una ordenanza que diga tiene que existir una ordenanza así mientras circule por vías de la ciudad de general pico luz se baja encendida las 24 horas no hay ordenanza por lo tanto no es obligatorio la encendencia si querés de día de noche lógicamente tiene que estar si de noche hablamos tanto a nivel local provincial como nacional luces encendidas las bajas las bajas entonces al no existir ordenanza es optativo bien y no es que esté en contra de las luces bajas sino que estoy mal porque me están exigiendo luces bajas en forma irregular es decir un policía en pector de tránsito la cancina de género pico con un sol radiante mediodía no es obligatorio no es obligatorio entonces lo que te podría decir como un consejo y ahí empieza la prevención el buen trato al conductor discúlpeme las luces bajas acá en pico les recomiendo que las buses pero si este pisa ruta provincial las tiene que tener porque ahí si le van a hacer el acta contravención policías e inspectores de tránsito bien entonces un inspector de tránsito me imagino yo que tiene la información buena porque no está hay ordenanza y un policía me preocupa porque están bien preparados desde el punto de vista ley provincial y nacional pero cuando vienen a pico se tienen que ajustar la ordenanza de pico exacto entonces me encontrado con algún policía que me ha dicho en todo el territorio es obligatorio bueno en territorio provincial tiene que haber una ordenanza y en un territorio municipal o de una comisión de fomento tiene que haber una ordenanza claro y ahí tenemos el problema entonces en pico mientras no existe la ordenanza no es obligatorio es decir vas de día con las luces bajas apagadas no es infracción bien y luces altas no bueno que sirven porque uno dice pero para qué sirven para avisar sí sí bueno sirven en cruces ferroviales ferroviales porque bueno pasa el tren y el tren tiene prioridad en algunas calles o rutas donde no viene nadie de frente y vos querés tener un poquito más de visibilidad ahí porque no hay que encandilar claro que bajar entonces hay circunstancias donde la luz alta se va a usar o cuando vas a adelantar a otro vos estás ubicado atrás y miraste adelante no viene nadie atrás no viene nadie la ley de tránsito dice utilizar el destello de las luces altas para avisar adelante que lo vas a pasar entonces son circunstancias especiales está permitido la luz alta pero hay que ver las circunstancias perfecto bueno muchas gracias gracias a vos hasta ahí pasamos con esta columna de tránsito con bruno miño nos vamos a la pausa y y y y y y